Bien, Marco Antonio, se nos ha terminado el tiempo y nos toca ya despedir el programa. De verdad que ha sido muy grato para nosotros el tenerlos aquí en el show de las estrellas y que a través de nuestro programa hayan tenido este primer contacto con todo el público de Colombia. Claro que sí, muchas gracias. Gracias por el recibimiento que se nos ha hecho aquí a Colombia. Estamos muy contentos con este apoyo que nos han brindado y esperamos regresar en un tiempo no muy lejano. Gracias al show de las estrellas, gracias a ti Jorge por tu oportunidad, esta oportunidad que nos das. Muchas gracias. Una canción para el cierre, Marco Antonio. Claro que sí, necesito una compañera. Los Bucs en el final de esta noche del show de las estrellas. Necesito una compañera que me ame, que en verdad me quiera, que no tenga maldad. Que en su alma tenga humanidad, que en su alma tenga humanidad, que me sepa querer, sin temor a perder. Yo necesito una compañera que me ame, que en verdad me quiera, que me ayude a vivir, y que nunca, nunca sepa mentir. Que conozca el dolor, que valore el amor. Porque ya he sufrido tanto, tanto. Y hoy no puedo detener mi llanto, y no puedo callar mi soledad. Y hoy no puedo detener mi llanto, y no puedo callar mi soledad. Ay, de soledad, la felicidad, donde está yo la quiero encontrar. Música Música Porque ya he sufrido tanto, tanto Hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Hay que soledad, tan felicidad ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido tanto, tanto Hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Y no puedo detener mi llanto Y no puedo detener mi llanto Gracias 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 Gracias